Habitantes de la calle Canal en la colonia Balcones de la Cantera en Zapopan solicitan a las autoridades del municipio y protección civil apoyo con el saneamiento del canal de aguas negras que se encuentra en esta zona y colocar protecciones a los costados por la seguridad de los pacientes. Bueno mira en las aguas crece mucho, tenemos el gran riesgo de que se puede ir una criatura o uno mismo de personas a veces venimos ya a oscuras, tenemos la carencia de un alumbrado, ustedes pueden ver esto se pone verde de ramas y oscuro y bueno mucha gente tenemos disconfianza. Tenemos la secundaria aquí a 100 metros, nuestros críos van ahí, yo tengo un pequeñito que también va a la escuela y nuestros niños pasan sobre los charcos de aguas negras o pasan y les da por arrimarse al cauce cuando va al 100, mucho, aquí hay un caudal muy grande de agua, entonces eso es nuestra preocupación, cada año que llueve nuestro río crece. El canal de aguas negras divide a las colonias agua fría y balcones de la cantera, para comunicar una con otra habitantes del lugar construyeron puentes improvisados que carecen de toda protección y que ponen más en peligro a las personas que a traerles un beneficio. Ah si y sobre todo que si usted se fija las protecciones que tienen son mínimas, a grado de que si un criaturita se arrima pues corre un riesgo tremendo. ¿No se tapan cuando se levanta el nivel en las lluvias? Llega a nivel de raza el puente, si sube un volumen, es un, es mucha agua. ¿Y cómo se pasan a la otra colonia? ¿Cuándo llega hasta que se baja? Cuando baja el volumen, si, hay un puente que está aquí improvisionado que ustedes lo pueden ver, es el chasis de un camión y está colado, eso lo hicieron unas personas hace 25 años. Esta parte de la colonia de balcones de la cantera no cuenta con drenaje y servicios de energía eléctrica, por años de luchar, por fin se les colocó la línea y postería para el alumbrado público y aunque estos ya tienen tres años colocados, la energía no ha llegado para decenas de familias que siguen a la espera de ver sus calles iluminadas. Tenemos una lámpara aquí, que estamos parados, que nos la pusieron hace un año aproximadamente, pero no prenden. Ah, caray. Sí, tenemos una línea. O sea, pusieron todo, pero no hay luz. No hay luz. Nos dijeron, señores, ¿ustedes están de acuerdo en que saneemos las líneas? Sí, y nos comprometimos a soltar las líneas. Todo mundo, y a todos nos pusieron nuestros cables, pero nunca llegó la energía. O sea, es como un apoyo a medias. Sí, estamos esperando todavía que nuestra próxima administración... ¿Y cuándo tienen con esto la luz esperando? Bueno, o sea, esto lo pusieron hace tres años aproximadamente. La administración pasada. Y esta administración, yo tengo mucha fe en que nos lo den de alta esa línea, y ya somos diez familias que tengamos a tener luz. La situación en este lugar no es sencilla, aunque moradores refieren que ya se han acostumbrado a las carencias, piden el apoyo con la energía eléctrica y el canal de aguas negras, sobre todo por los pequeños que salen a jugar a las calles. A mí en lo personal me encantaría un alumbrado en general que sirviera, ¿verdad? Porque el que tenemos nunca fue servido. Y sobre todo, algo, poder hacer algo sobre este canal, que es muy importante, porque lo tenemos aquí pegadito a la escuela, tenemos el templo a dos cuadras, se me hace bien raro, ¿verdad? Que pasa aquí mucha gente y dicen, qué bonito está toda esta colonia, pero este pedacito de ahí no les gusta. Con las imágenes de Nueve Rosales, Pablo Toledo López, en su derecho.